Damos la bienvenida al abogado Carlos Luis Sánchez Gaete, el ex penalista, nos acompaña en esta mañana vía Zoom. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido. Muy buenos días. Qué gusto compartir con ustedes este espacio. Abogado, ha causado impotencia, indignación, también mucha vergüenza por las leyes que tenemos en el país y también tanta contemplación que hay con estas personas que lastimosamente hay que calificarlos como asesinos al volante. Bien, a propósito de lo que pasó el día domingo, lastimosamente el día del padre que se vio empañada con una tragedia familiar. En materia penal, este delito, ¿qué definición tiene, abogado Sánchez? Sí, bueno, me gustaría empezar por expresar mi sentimiento de solidaridad y mis más sentidas condolencias para la familia Mora que ha sufrido este suceso lamentable. El accidente de tránsito ocurrido el día domingo en la vía La Costa es un delito sancionado con 12 años de prisión, de acuerdo con lo que previene el artículo 376 del Código Orgánico Integral Penal. Este delito consiste en producir un accidente de tránsito bajo la influencia del alcohol del que se produzca la muerte de una o varias personas. Es importante recordar que el conductor fue aprendido en flagrancia y dentro de las 48 horas que dura la flagrancia le formularon cargos imponiéndole una medida cautelar privativa de libertad. Con eso, el conductor está privado de su libertad bajo el régimen de la prisión preventiva durante los 45 días que dura la instrucción fiscal. Eso quiere decir que al cabo de 45 días, la fiscalía deberá presentar un dictamen que todos aspiramos, según las evidencias que han sido promocionadas en redes sociales y en los medios de comunicación, este dictamen sea un dictamen acusatorio y ejemplarizador. Y usted criticaba o más bien recogía la crítica que hemos recibido de la ciudadanía, de nuestra ley, de la ley penal, de la ley de tránsito. Y efectivamente se ha armado una polémica alrededor de que la pena oscila entre los 10 y 12 años. Es de esperarse que se le imponga el máximo de la pena, toda vez que las circunstancias son muy graves. Y sin embargo, hay que aclarar que en la dinámica de las circunstancias, en la infracción penal, nuestro Código Orgánico Integral Penal previene las agravantes. Esto es, las circunstancias agravantes son aquellas que le agregan un tiempo más a la pena cuando se configuran estas circunstancias. En este caso, el artículo 44 del Código Orgánico Integral previene como agravantes tener una pena o una infracción, una sanción anterior por el mismo delito. No sé si es el caso, pero tendrán que analizar aquello. Que las víctimas, sean niños, adolescentes o adultos mayores, se ha trascendido que ese sí es el caso. Habían dos menores. Y también es una circunstancia agravante haber afectado a varias víctimas por causa de la infracción. Bueno, entonces, cuando esto ocurre, el Código Orgánico Integral Penal establece que si hay cuando menos una agravante, se le deberá imponer la pena máxima al infractor aumentada en un tercio. Es decir, cuatro años más, con lo que alcanzaría los 16 años como la pena a imponerle. Abogado, lo interrumpo ahí. Es decir, entonces, son tres muertos que hubieron en este accidente. Entonces, ¿no se cuantifica por persona que falleció o que en este caso lastimó? No, la ley no hace esa diferencia. Sí hace la diferencia de forma muy general de que cuando las víctimas son varias personas, la pena se agrava en un tercio del máximo. Es decir, el escenario más grave que puede enfrentar el procesado es una condena de 16 años. Y eso está claro. No hay una distinción en la norma por cada persona que haya sido afectada por esta infracción penal. Ahora, usted nos explicaba de que vienen los 45 días de la instrucción fiscal. La defensa del conductor podría quizás devalerse de argumentos para, al menos, que en este caso la sanción de él baje en este tiempo de los 16 años, como usted nos explica. Bueno, desconozco el detalle del caso, tan precisos como para aventurarme a adelantar algún argumento. Pero, obviamente, en el ejercicio de la defensa, el abogado que la haya ejercido siempre tendrá la tarea de buscar circunstancias atenuantes a la conducta. En este caso, por solo proponer un ejemplo, podría suponerse, trayéndolo de otros casos que he visto antes, que venía huyendo de algún intento de robo o cosas como esas. Es que el tema es que el carro estaba sin placa, abogado. Pero no creo que es el caso. No creo que es el caso. Además que es muy claro, ¿no? Venía con alcohol en la sangre. Tiene un test de alcoholemia bastante alto. Los videos son evidentes. Venía un exceso de velocidad que, producto de su impericia, lo proyectó como, pues, hacia un costado y produjo el accidente y las muertes. Y, en este caso, pues, el verbo rector de un delito de tránsito, que por definición es un delito culposo, es decir, aquel cuya esencia no es una conducta voluntaria, sino precisamente el descuido o la omisión del deber de cuidado, pues, haber conducido bajo la influencia del alcohol y el exceso de velocidad, definitivamente configura las circunstancias que establece el Código Orgánico Integral Penal para decir que hay un delito de tránsito. Y, más que todo, abogado, cuando se conoció en redes sociales también de que esta persona registra multas por manejar en sentido contrario en la vía, justamente, por utilizar celular mientras conducía. Incluso, 14 multas registra el vehículo que conducía. Y también se conoció de fotografías que él alardeaba de la velocidad que usualmente siempre, pues, así tenía, en este caso, cuando manejaba. Entonces, esto ha causado impotencia e indignación. El tema está, ahora, ¿qué pasó el día del accidente? Cámaras registraron el momento del accidente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las cámaras o los radares que están ubicados en vía a la costa? Este accidente pudo haber sido prevenido, abogado. Esa es la indignación y la impotencia porque también nos vamos en contra de las autoridades. Le comento algo. El día domingo, mientras iba con mi familia a escuchar la misa en el sector de San Borondón, vimos a un ciudadano de la tercera edad que estaba parado en la vía, ebrio, prácticamente, exponiéndose a que los carros que transitaban cerca de las 11 del día pudieron haberlo arrollado. Y coincidió de que el fin de semana en la vía San Borondón cierran los costados para que las familias enteras salgan a hacer pedaleo los días domingos, principalmente. Con mi esposo nos paramos a un patrullero para hacer la observación y ellos inmediatamente fueron, pues, a auxiliar, en este caso, a este ciudadano. Ese es el tema. Pudo haberse prevenido el accidente el día domingo de estas personas, este abuelito con sus nietos. ¿Qué pasó entonces con esas cámaras, esos radares? O quizás tantos ciudadanos que vieron que este hombre venía ya embalado en vía a la costa pudieron haber detenido su marcha y evitarse ese accidente. Bueno, el fenómeno tiene múltiples factores. En primer lugar, hay un factor cultural. En el Ecuador, lamentablemente, nos hemos distinguido por ser uno de los países con las más altas tasas de accidentología y las estadísticas arrojan que precisamente estos accidentes ocurren principalmente por exceso de velocidad y por el consumo de alcohol. En las ciudades capitales, Guayaquil y Quito, en las capitales de las provincias me refiero. Eso, por un lado, el tema cultural. Entonces, nada se hace por educar. Si se ha abandonado la educación cívica, la educación vial en las unidades educativas, pues tampoco hay campañas de discusión. Se ve que esto se ha dejado a un lado en medio de esta crisis institucional que vive el país, donde prácticamente sus instituciones no están funcionando bien. Eso, por un lado. Por otro lado, la falta de recursos humanos y materiales hace que la existencia de estos radares, que por cierto, en algún punto fueron hasta cuestionados por la cantidad de multas que se imponen. Pero eso lo único que hace es reflejar la realidad. La gente en Guayaquil conduce a exceso de velocidad. Eso es una realidad. Y por otro lado, pues evidentemente, Guayaquil está lleno de cámaras, muchas cámaras. La tendencia es a que existan aún más cámaras en el futuro, pero si nadie está revisando las cámaras para reaccionar a tiempo, la prevención no... pues simplemente estas cosas van a seguir ocurriendo. Entonces, yo no sé si la Agencia de Tránsito Municipal y la Comisión de Tránsito del Ecuador tienen el suficiente recurso humano y material para atender este tipo de circunstancias de forma preventiva. Me parece que no. Me parece que no. Y lamentablemente, ante esa realidad, yo que vivo en la Vía de la Costa, yo que transito la ciclovía, por cierto, y yo que ese fin de semana hubiera salido con unos amigos a andar en bicicleta, pero no logramos concretar. Realmente he sentido esto de una forma muy personal. Soy padre, aún no soy abuelo, pero obviamente siento como un miembro más de esta comunidad este golpe. Nos arruinó el fin de semana y nos tiene muy tristes, muy tristes y pendientes de que la Administración de Justicia haga su trabajo, que se condene a este irresponsable con el máximo de la pena, que por cierto, a muchos ciudadanos les parece poco. Yo no sé si es poco o no, pero la ley está clara y la seguridad jurídica obliga a que se cumpla la ley. Y en este caso, creo que no hay duda, al infractor le corresponde el máximo de la pena. Brevemente, porque ya tenemos que culminar con la entrevista. Aquí hay varios puntos que también se están discutiendo. El hecho también de que es verdad que hay que fomentar el deporte. Quizás es el momento de que se hagan realmente estudios técnicos en que la ciclovía quizás sea trasladada a un lugar más seguro a propósito del tránsito vehicular, porque ya donde está ubicada ya dejó de ser prácticamente una carretera, sino que vemos tantas urbanizaciones y también tantos colegios y universidades. Entonces, incluso también calificar el estado en el que está actualmente la ciclovía. Muchas personas pedalean y dicen que está en muy mal estado. Sí, está en muy mal estado, está lleno de grietas, es peligroso, han habido robos, incluso homicidios a ciclistas en la ciclovía. Me acuerdo de que hay asaltos justamente en esa misma altura, en el kilómetro 11 de la vía de la costa, ese kilómetro 11 donde también ocurrió hace poco tiempo o no tanto tiempo un accidente de tránsito que no dejó heridos, dejó sí un muerto, el copiloto, no sé si se acuerden, pero es ese sector, justamente ese sector donde están ocurriendo muchos accidentes y donde la criminología, la ciencia, la estadística debería aplicarse una política penal para prevenir. Y ya es hora, ya es hora que las autoridades reaccionen. Los pasos, los cruces, los pasos de desnivel, los pasos peatonales, donde se puede cruzar de un lado al otro de la vía, están destruidos. El municipio de Guayaquil ha asumido recién sus competencias, ha hecho un esfuerzo por limpiar y señalizar, pero creo que se queda corto, creo que este suceso nos deja una clara señal de que algo más debe hacerse cuando menos ponerle vallas o si ya realmente no es técnico y no funciona, evitar más muertes y clausurar la vía y habilitar una vía alternativa en otro lugar. Gracias, abogado, por habernos acompañado en esta mañana. Un gusto para mí, muchas gracias. Bien, este fue el diálogo junto al abogado penalista Carlos Luis Sánchez Gaete. Realmente faltó tiempo para analizar la temática de este accidente, no es un accidente, realmente es una tragedia que ocasionó un irresponsable al volante. Tomar conciencia, si usted decide salir en familia, porque creo que casi todos se toman una copa de vino o una cerveza para compartir en familia quizás algún plato de comida, pero si van a hacerlo, deleguen el volante a una persona que esté totalmente sobria.